Mi gente, bienvenidos a otro episodio más de Cocina Rico TV. Hoy les traigo una simple receta. Mira, cuando le den esos monchisitos en cuestión de unos 15, 20 minutos, usted esté ready y comiendo rico, porque en Cocina Rico se come rico. Esta receta es, mira, cortesía de nuestro amigo Cocina con Tito. Vamos a ver el video que él me envió para inspirarme a cocinar esta receta de hoy. Cocinando rico con Tito. Los bacon dogs. Esto es el resultado de los monchis. Un monchi perfecto. Los bacon dogs. Yeah, boy. Entonces, gracias Tito por esa sugerencia. Espero que un día pueda ser parte de Cocina Rico TV con esas invenciones tuyas. Pero, vamos entonces a enseñarle al público de qué se trata esta receta hoy. Básicamente esta receta, mira, es bien sencillita. Esto es rellenar el hot dog con queso y básicamente les voy a enseñar cómo cortar esto pasito a pasito. Mira, lo que uso es, mira, un cuchillito. Esto que es papel al papa. Y nos la inventamos de ahí para abajo. Vamos a preparar una pequeña camita en esta área aquí para poder acomodar el queso. Poder rellenar este hot dog, en este caso con el queso que vamos a estar utilizando. Y esto es, mira, con cuidadito, con cuidadito. Es como hacerle una pequeña camita, una pequeña cunita a lo que va a ser el queso que vamos a utilizar. Yo utilizo esto, me ha abregado bastante bien. Y mire cómo, mire el truquito, mire el truquito, mire, mire, mire. Él se va por ir para abajo. Y como quien dice, ya la camita está hecha. Mira esa camita, qué linda quedó. Yo, por lo menos, le corto esta parte a los dos, o el cantito que acabo de portar. Por eso yo lo voy a utilizar para también tapar. Vamos a medir el queso, lo que sobre es el queso. Esto, anyway, mire, usted se lo compre, mire. Yo me lo voy a poner. Aquí, básicamente, como vamos a hacer dos hot dogs rapeaditos, voy a utilizar dos cantitos. Porque lo corta así, usted verá ahora. Mira esto, mira esto. Eso ya como quien dice, quedó ahí. Eso ya quedó ahí. Mira, mira qué lindo. Esto es lo que vamos a utilizar ahora para rapear el bacon. El bacon, yo lo que hago es que, mire, le doy un masajecito, para que el bacon se ablande bastante. Y sea más manejable en cuestión de cuando le vayamos a rapear el hot dog city. Mira, cogemos este baconcito, bello y precioso. Y vamos a comenzar, entonces, a rapear el hot dog city. El truquito que yo utilizo, pienso yo, es el siguiente. Mientras yo voy rapeando el bacon, usted ve que va como que jalando para atrás. Para que vaya, mira, utilizando la mayoría de este bacon y llegamos hasta el final. Porque esto va a quedar, como siempre digo, mi gente, en la mother. Esto ahora, mira, lo vamos a estar friendo un chilinin en lo que es aceite de coco. Yo voy a utilizar aceite de coco. Usted puede preferiblemente usar el aceite que usted desee. El aceite yo lo estoy calentando ya hace ratito, está ya casi en su punto perfecto. Porque el aceite tiene que estar, mira, bastante calientito, no explotándose. No sé, cuando usted ponga los hot dog con el bacon vaya y la explote encima. Por favor, tenga mucho cuidado. Esto es peligroso. El paso más importante en este caso, para asegurarnos de que esto quede a los cocinos ricos tibios, hay que ponerle unos palillos porque si no su bacon es muy posible que vaya a salirse. Y usted no quiere eso. Usted básicamente quiere que esto quede en la model y está rapidito, mira. Vamos a las millas aquí. Esto cómo está quedando, mira. Esto usted le va a dar vuelta y vuelta. Ahora con esto, mira, vamos para el fuego. Vamos a darle una freita. Básicamente lo voy a enseñar. Mira eso. Vamos dando su vueltita. Mientras vamos cocinando estos baconcitos aquí, vamos entonces a proseguir con otros pasos de la secota, que es cortar, mira, el platanito de uno rectangularcito, para que queden como papitas. En vez de french fries, Puerto Rican fries. Vamos allá. Entonces también, rapidito, mira. En este caso usted puede usar mitad, puede usar lo que usted quiera. Vamos a abrir el paso aquí para que usted pueda ver. Este platanito, obviamente, se va a hacer bastante fácil pelarlo, porque esto está casi amarillo. Quiero que me ponga como el aguacate ese de la última vez, que le di un problemita. Se me está poniendo así este. Vamos a picar aquí, básicamente, por la mitad. Mira. 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 Estas van a ser las platanitos fries. Como yo digo. En la moda. Mira. 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 Mira esta belleza. Mira esta belleza. Mira. 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 Esta es la comida de los campeones. Mira que delicioso esto. Esto está quedando. Mira. Ya mismo usted va a verla. Vamos a hacer una salsita. Mira. Bien simple de hacer. Tiene dos o tres ingredientes, pero es bastante básica de hacer. Les voy a enseñar ahora mismo. Una salsita homemade de ranch a lo cocina rico tibia. Lo primero que vamos a utilizar. Vamos a darle una mezclita. Esto es yogurt plain. Y en este caso vamos a estar usando un cuarto de taza de yogurt plain. Tiene que estar llena perfectamente. Tiene que ser perfecto en este caso. Vamos a echar aquí el yogurt plain que vamos a estar utilizando. Para esta. La salsita homemade. Vamos a utilizar en este caso también un cuarto también de taza de sour cream. Crema agria. Y esto lo vamos a estar echando aquí. Vamos a estar mezclando esto un poquito antes de proseguir con los otros ingredientes. Para que se incorpore bastante aquí el yogurt con el sabor cream. Y adicional a eso para que le de un poquito más de vera cremosidad. Vamos a usar un octavo de crema pesada. Heavy cream. Esto lo pueden conseguir en cualquier supermercado. Bastante fácil de obtener. La receta la estamos haciendo en cuestión de nada. Esto es en cuestión de nada. Super rapidito. Entonces. Ahora le vamos a añadir los sazoncitos. Lo que le va a dar el sabor a ranch en este caso. Vamos a estar utilizando en este caso mire. Cebolla granulada. Y vamos a estar usando media cucharadita de cebolla granulada. Vamos a estar usando media cucharadita de perejil. Ya sequito. Vamos a estar usando media cucharadita. Esta cebolla no es granulada. Sino que es chopeada o corta en cantitos. Veré, veré, veré. Una cosa bien rica. Media cucharadita de pimienta molida. Media cucharadita de sal. Para darle ese sazoncito. Vamos entonces a usar aquí. En este caso. La señora Dash. Usamos media cucharadita. Bueno, perdón. Una cucharadita. Y en este caso. Por último. Vamos a estar utilizando. Una cucharadita. Completa. De este amiguito que tenemos aquí. La salsa inglesa. Riquísimo. Y entonces vamos, mira. Básicamente con una calmita. Mira, 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 mira. Y esto va a quedar. Esta salsita. Básicamente la vamos a refrigerar unos minutitos. En lo que vamos también ya cocinando lo que tenemos ya cocinando. Ok. El bacon dog y las papitas de tostones. Los tostones fries. Hay que darle una meneadita. Mira. Yo algunas veces cojo y hago esto. Para coger todo lo que hay ahí. Que no se quede nada pegado. Y esto usted lo va a refrigerar. Y esto, mira. Le va a encantar a usted. Yo no les puedo mentirme. Yo no los voy a mentirme. Esto sabe delicioso. Esto es, mira. Para los que están haciendo la dieta del keto. Del keto te lo come. Esta es la perfecta receta, mi gente. La perfecta receta. Mira eso. Le quiero dar las gracias otra vez, pues. Por dársela vueltito y verle estas recetitas básicas que yo le traigo. Mira. Para que se complazcan un ratito ustedes cuando se las hagan. Recuerden avisarme en los comentarios. Que tal estuvo la receta. Que tal les quedó. Si les gustó mucho. Si no les gustó. Que me recomiendan hacer diferente. Que hubiesen hecho ustedes diferente. Mira. Eso está en los comentarios abajo. Y recuerda que si te gusta. Cocina Rico TV. No olvides suscribirte. No olvides darle like. Y nos vemos la próxima. En Cocina Rico TV. No olvides suscribirte.